Ya saben, manos atrás, el que saca la mano y apoya los hombros no vale Los señores brillantes, los anfitriones, mi señor Listo, listos, aguantan, aguanten nomas Listo, ya, ey Déjeme ver un poquito, déjeme ver un poquito Déjeme divisar un poquito Ya, listo, se fue Baile, baile Baila, si no bailas, elimina Manas atrás, manos atrás Bailando, bailando Bailando, 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 bailando Dice que ya sab에도 La meta de alto, se fue Vergado, bailando, 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 суд Everybody va a ser こうよ, bring it to the front homoz, baile, ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. ¡Aquí la mano! ¡Aquí la mano! y tenga mas rapidito mi parejita participante por favor sonríe hombre y cuantas parejitas cuantas parejitas ya una segunda la última vez y levantando la manito y levantando la manito y levantando la manito mi parejita y levantando la manito y levantando la manito y levantando la manito y levantando la manito así se baila así se goza en esta tarde con un descóns conmigo conmigo Frank a hundred y cojale la manito y yo quiero ver y yo quiero ver que tenemos más que moverse más mueva, se mueva, se mueva como de la noche y yo quiero ver 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 y yo quiero y yo quiero ver 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 y yo voy y yo quiero ver 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 y yo quiero y yo quiero ver 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 y yo voy y yo quiero ver 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 y yo voy y yo quiero y yo quiero ver 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 y yo voy y yo quiero ver 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 y yo quiero ver